Mire, otros temas también importantes que están en este momento causando inquietud y que hay que abordar. Esta mañana surgió una denuncia, la cual de tener visos de ser verdad resultaría alarmante. Al parecer una banda de roba niños estaría operando en la ciudad de León. Hoy se reportó un primer suceso, donde la víctima de un robo fue un bebé de tres meses de edad. Óscar Aguilar, nuestro reportero, redactor en Zona Franca, ha estado pendiente de lo que tanto las redes sociales como la denuncia sobre este robo de un bebé se ha producido a lo largo de esta mañana. Óscar, bienvenido, gracias. Platícanos qué está pasando. Nos llegó un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública esta mañana, cerca de las 12, que habían robado a un bebé de tres meses a su mamá en la calle 21 de Marzo. Secretaría Municipal. Secretaría de Seguridad Pública. Del municipio. Del municipio. Entre las calles 21 de Marzo esquiva con Esquina con Nueva Guinea, en la Colonia Vivar, ¿no? O sea, oficial el reporte. Oficial. Que le arrebataron a un bebé de tres meses a una mamá. Así es. Entonces, resulta que la señora estaba parada. Pasa una señora, hasta ahorita se ha identificado nada más así como una señora de cabello rubio. Le arrebata el bebé. Se da a la fuga. Sube a una camioneta color blanca, una Jeep Cherokee, conducida por un hombre calvo. Y se da a la fuga. Calvo. Hasta ahorita son las descripciones que tenemos de estos presuntos robaniños. Ya indagando, descubrimos que a través de redes sociales hay esta denuncia que mostramos aquí en la pantalla. O sea, este post en Facebook, ¿cuándo se colocó? Se colocó hace tres horas, como son más o menos de las 10, 11 de la mañana. No habla del mismo caso. Sí, es el... no. De hecho... Aquí se hace una advertencia. Mamás, tengan mucho cuidado. El día de hoy en el megacable de Miguel Cervantes Avedres, otra dirección diferente a la que me dijiste. Este, trataron de robarse a una niña pequeña. A Dios, gracias a Dios no pasó nada. O sea, esto ya estaba circulando en redes. A menudo hay estos anuncios en redes. De repente uno dice, bueno, no sé, puede ser algo de amarillismo, una leyenda urbana. Pero ahora resulta que sí ocurrió un hecho, horas después comprobó que esto tenía mucho desierto. Precisamente a esa parte iba. Después de la Secretaría de Seguridad Pública, revisamos este que apareció en la página de Facebook, que se llama... ¿Basar de mujeres embarazadas? Una cosa así. Y coincide que es el mismo... Trataron de aplicar el mismo modus operandi, ¿no? Arrebatar al bebé. Arrebatar al bebé y darse a la fuga. Aquí se habla de... Señala en el post que la Policía Municipal ya tiene detectado a estas personas, que son cerca de 10 parejas, que están robando niños y que provienen de San Luis Potosí. Ya indagamos al respecto en otros portales de San Luis Potosí. Y resulta que San Luis Potosí en el mes de noviembre entró en alerta, en alerta máxima, le llaman así, porque también está operando una banda de roba niños, ¿no? Y había ya cierto número de... un cuantioso número de denuncias. Y lo que reportaba el secretario de Estado de allá de San Luis Potosí... ¿Secretario de Gobierno? Secretario de Gobierno. Es que es... reportaba las mismas características, ¿no? Son tres mujeres, dos mujeres, tres hombres, andan en dos vehículos, una camioneta negra y un sedán blanco. Y es el mismo modo superante, ¿no? Arrebatan al bebé, se suben al auto y se dan a la fuga. Bueno, atentos entonces a esta situación. ¿Tendremos más información sobre lo que pasó con esta bebé de tres meses? Sí. Yo creo que estamos esperando la... Bueno, ¿y hay movilización policíaca en la ciudad? No sé si se deba esto, hay retenes en la salida. Antes de esto la policía municipal implementó ya varios retenes en lo que son los bulevares principales de la ciudad. Y me comentaban ahorita que están buscando en los rellenos sanitarios. Y por lo mismo estos retenes están en la carretera de León Silao. ¿Hablaste tú ya con... o habló alguien aquí de Zona Franca con Francisco Javier Aguilera? Sí, de hecho, lo que nos comenta nada más Aguilera Candelas es que hay que tomar precauciones para empezar a evitar esto. Si quieres escuchamos el audio. Vamos a escuchar el audio de Aguilera. Vamos a oírlo. Tenemos el reporte, el reporte que fue eso en la 21 de marzo, es que era con Nueva Galicia, el robo de una menor. Ahorita tenemos el operativo montado ahí en esa zona y pues vamos corroborando también la versión de la señora y ahorita por lo pronto tenemos que seguir el operativo para descartar cualquier problema familiar o... y ahorita ya tenemos que seguir el operativo. ¿Es el primer caso de robo de un menor que se registra, que usted tenga conocimiento? Yo creo que el que recuerde es el primer caso, ¿no? Entonces ahorita por eso hay que ser muy cuidadosos, hay que descartar cualquier otra eventualidad que haya pasado ahí. Como te digo, que haya podido ser algún problema familiar, hay que esperar. Ahí tenemos el operativo. Todavía no tiene certeza de lo que pasó, el hecho es que sí, un bebé fue arrebatado de brazos de su madre. Es todo lo que tenemos. Es todo lo que sabemos. Bueno, muy bien. Cualquier tema que pudiese surgir sobre esto, Oscar, en el transcurso, pues ya nos falta poco para concluir este noticiero, pero habría que informarlo porque sí parece un asunto alarmante. De todas maneras estamos al pendiente en redes sociales que ya causó revuelo la noticia y hay reacciones, ya hay ciudadanos alertando. No, pues cómo no, sí es muy preocupante y con los antecedentes de San Luis Potosí que mencionas. Bueno, hay retenes saliendo en, me imagino que no es solamente la salida de Silao, deben ser las otras. Está causando molestias, hay que entenderlo. Un operativo policíaco, pues les pedimos que reaccionen rápido ante este tipo de acontecimientos y bueno, habrá que aguantar un poco las molestias, es tomar precauciones, si sale usted hacia Silao, hacia Sirapuato, hacia Guanajuato, ahí por los outlets, hay que esperar un poco porque el retene está alentando el tráfico.